Hola chicos como estan las veces pero todo y miren aquí estamos una vez más en Westland survival y bueno continuamos con nuestra aventura aquí en Westland si señores pues hace tres horas hubo un pequeño mantenimiento y al parecer pues creo que están trabajando mucho en lo que es la parte de esto más que todo aquí en la parte de esto que ya está imposible obviamente pero yo sigo por ahí cerca por lo menos aquí estoy cerca entre comillas estos si por lo menos ganarán el premio a la cosa 400 mil puntos bueno ya los primeros están ahí activos y se ha gustado por lo menos tener esta en el tercer lugar pero al parecer está como lejos en cinco días obtener más de esta cantidad de puntos es imposible pero se entra en lo que es la recompensa yo siempre las hago por eso aunque estén fáciles o difíciles siempre te dan algún tipo de puntuación de lo que nos interesa te decimos coño porque huelan entre mantenimiento porque luego el servidor se colapsa esto que pasó ahí eso te contamos de que esa puerta ahí me trancó esta vaina no me guarda esto porque no sé qué es eso como que la puerta se buggeó se me buggeó otra vez ahora está aquí y ya está entonces que haga su misión haga su misión de cada 12 cada día que la parezca terminen las cámaras haganla así que entre los 100 por lo menos que se ganen los 20 cuerdos los 20 lingotes aquellos que puedan aquellos que están baneados por los supuestos nombres extraños que les aparecía aquí abajo este es el nombre del jugador esto lo pueden modificar en en el personaje creo que es en la parte de la mochila aquí le cambian el nombre aquí aquí al lapicito y le cambian el nombre 20 que dice no yo no soy player no sé qué va y no sé qué vaina si eres el jugador que sale que está el que aparece quieres tú mira también las dos me aparece ahí me va a mencionar tiene que estar con tiene que estar consciente de que el juego va a cambiar de que tiene un sistema nuevo antitrampas y que mucha gente está siendo baneada por el sistema pues lamentablemente aquellos que creían que no iban a pasar por eso pues le la mala noticia de que no todo lo que brilla es oro y que si tú usaste algún tipo de mod porque creíste que el juego no se iba a dar cuenta nunca pues esa gente poco a poco ir muriendo y es lamentable pues lamentable algunos pagan por fieles de los jugadores que cumple con la con los requisitos requeridos que son no hacer trampa no usar mod en este caso sería no usar mod porque aquí nadie hace trampa que todo el mundo trata de sobrevivir como es como puede lo que es llevarla el juego al extremo en la parte de lo que es la supervivencia lo mismo que le estaba comentando yo me lo había bailado que le estaba comentando yo a un suscriptor que era el cañón que era el cañón de prueba o sea cada quien hace el el cañón como quiere o hasta donde quiera que pasa que el la cuestión es tener los recursos para poder hacerlo si los tiene ahí perfecto que lo importante en sí es como quien dice atreverse no 13 a conseguir lo más lo más preciado del juego en ciertos aspectos con ella me salgo don porque es que a veces me falta en este tipo aquí porque no vaya a ella la paciencia igual está pasando en mutini que también lo estuve probando ayer y no van a subir un vídeo de eso pero me va a costar un poquito ya no me va a costar sino que estoy tratando de revisar para ver qué pasa porque luego está mal y luego está mal ahora hay que esperar que coloquen algún tipo de parche más adelante donde se permita usar el personaje sin problemas que no haya ningún tipo de interrupción que persona pueda manipular los objetos porque no me está no con todos los emuladores funcionan no sé si es el emulador porque lo hice con lo hice con él con él lo está lo usé con él no me pasa lo mismo incluso me creó una cuenta nueva y me sigue pasando lo mismo el personal no va a recoger el objeto no sé si es con md no sé si es un driver de md no sé si es una actualización del emulador pero pero pasa eso pues que no puedo manipular los árboles no me sale ese círculo blanco como ustedes ven ahí en el juego entonces eso es lo que pasa yo quisiera coño tratar de conseguir ese que corrija eso porque no es posible que inclusive use el mismo modelo de celular en ambos en ambos emuladores no sé si sea yo creo que es la versión o sea no sé si de repente puede que sea la versión de del emulador del día por ejemplo pero habrá que esperar a ver qué pasa que de verdad me sorprendía una vez que me banearon en la cuenta no no puedo jugar voy a mí con una cuenta nueva que es lo pego está buggeado o buggeado buggeado ya me pasan a mí donde ya me pasaba como cuando yo empecé a jugar a green soul con bluestar mentira con memo que no abría las puertas pero es cuestión de probar con memo a ver lo que con memo no me cobró muy bien el memo no tiene el rendimiento sabe el rendimiento de el rendimiento de del emulador y el memo seguro bueno esto por aquí ah misión o'te también misión listo entonces haciendo las misiones yo creo que es cuando Kuku canjea las misiones vamos a verificar o me he tenido 123 mil 124 mil si termina la misión aumenta si es que aumenta de una vez los puntos o es que después que la entrega es que te dan la la puntuación a mirar 189 60 mil por cada misión ok vamos acá entonces no sé no sé no se desanime aquellos que por error le cambiaron la sal hicieron el baneo vuelvo y repito yo dejé en las publicaciones del canal de youtube y siempre publicó ten pendiente ahí ahí publique el correo con quien tienes que hablar al que le tienes que escribir y mandarle la imagen más que todo guarden el dato de que le aparece en opciones que oye en sí tome la foto al nombre del jugador que mandenla en el correo con el nombre del jugador desde el correo desde este pues donde estaba guardado los datos de este muñeco a ese correo diciéndole que pues se dice cuenta baneada cuenta bloqueada le cuentan sus problemas que le sucedió ellos van a verificar su cuenta la van a abrir y van a ver si usted usó o no si ustedes usaron en el caso de que la hayan bloqueado la cuenta por por este tipo de caso pues les cuento que no le van a devolver nada así como escuchan si usaron un hacker ni que pataleen pues no salgo ni mandrake entonces no sé no sé qué van a hacer no sé si un papelito vamos a matar a este señor de repente si si la recuperan pues pero no recomendaba le duga por eso que yo siempre le he dicho yo legal que ha recuperado dos cuentas la recupera la de la de la de mutini que a pesar de todo que no sirva yo la recuperé me banearon la de green soul que no estaba baneada o sea yo podía jugar lo que no podía era subirlo al canal que igual forma de ellos dieron que yo había tenido mi canal limpio o sea que yo era un jugador que jugaba limpio y está está en este caso que ya que la gente dice que yo soy que tenía 500 que tienen todo como que se llama 500 cofre la vaina el patio la guachara que ahí está pasó a la actualización de la antitrampa y ellos saben muy bien que yo no uso ningún tipo de vainas raras o sea está la parte de la constancia saben yo prefería que sea constante que se que te esfuerce para conseguirlo tu objetivo y te dar cuenta de que no necesitas nada nada de eso por la estupidez ese objeto para superar a todo el mundo para mí eso es ridículo a usar una que en un juego de este tipo este estilo donde tú puedes superarlo sí ni siquiera pagar el caso de una diva en el caso de lo que es las de casas de la de lo único que le da diversión a la de de pan y todo que lo tiene mantiene vivo son esos pases temporadas que la gente les gusta porque hacen lo mismo 50 millones por recursos del mismo modo de 50 mil veces lo que cambia son las mochilitas ponte que la pintura y las motos de que me tiene una moto no hay pero es que para mantener alimentada el juego porque el 100 te ofrecen lo mismo en un reciclado constantemente un reciclado de cualquier cosa tampoco es que le vamos a pedir a algún juego que ya te ofreció eso hace como 700 años hablo de que yo vengo de la 1.7.2 creo que vengo de antes y ahí te ofrecieron hasta la luna de que venía venía mira el tiempo que pasó y eso fue en el 2018 que ofrecieron que iban a poner todoterreno y toda esa vaina todoterreno creo que el año pasado y lo ofrecieron pues llego tarde pero llego pero nada más incluso ellos ofrecieron que iban a a modificar el la pico de afuera no sé si en la actualización de hoy ya se puede usar la pico de afuera entonces me la podía mover todo el mundo quería moverla porque quería modificar las bases querían eliminarla inclusive ese sujeto de que está ahí ocupando espacio que al final va a ser algo que se va a usar pero sabrá pepe cuándo pues entonces son comunidades distintas tanto en la comunidad de vuelan que que a una comunidad pbe quiere decir que juegas para 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 surgir a subir de nivel y mantener tu base activa y el máximo solo por experiencia puedes jugar con experiencia y el máximo asesino sin pvp sin matarte con nadie si no correrá que a futuro va a meter una zona una especie de zona donde tú puedas sacar estos recursos pero y jugar un cooperativo y matar gente el que va a pasar va a pasar pero no sé pues cuestión de de esperar no tener paciencia porque ya ya por lo menos meten el anti hack porque están metiendo el anti hack yo no 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 recuerdo que yo les dije que bueno la ni va a tener que trabajar duro en la parte de lo que es la misma las cuantas son cuantos son dos y si no son dos eran tres vamos a sacar la pavé me dieron que las usas que porque no usaba las bombas esas bombas yo creo que son tres puertas o ventanas puertas ventanas puertas ventanas puertas ventanas 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 ah son tres ah ah no importe no tengo mas no tengo mas no tengo mas no tengo mas de todas maneras revisamos porque esos fueron los que dieron en el regalo de este de este la broma esta ah mira tengo una de esos son certes parece va a tumbarlo porque he dicho si salen vainas buenas Puerta o ventana, puerta o ventana Eso pendejo, sonó la vaina de la puerta Ah bueno, está bien Me robaron, pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Ni modo, tres bombas por cinco tablones Sin comentarios O sea, tú gaste tres bombas, a veces sale buena Pero es que no siempre Pero, como les dije, o sea Yo sabía que ellos iban a trabajar en la parte de la Que le iban a dar un parado durísimo a toda esta gente Que le cagó el evento, sí o sí, abuela Y me parece excelente que les hayan metido con todo Que llegue yo por aquí Hay una posibilidad de que estos sean unos hackers Y que estos que están por aquí Bueno, no creo que sean hackers Pero tiene pinta de que Pero estos no, no sé Parece nombres creados así a propósito Esto está como que se está echándole bola Porque es el VIP O sea, el VIP que está un... El que te hace ganar es el VIP O sea, eso Porque las misiones de aquí No cuentan con estas Son misiones de Halloween Por eso es que son distintas O sea, las Halloween estas son distintas Y aquí lo que me han dado es esto Porque yo he hecho nada más Es una... Esas son las dos misiones esas Incluso yo creo que me peleé aquí No sé por qué me dieron tan poquitos puntos Pues yo hice todas las de... La del... ¿Cómo se llama este? La del tipo que está al lado de la casa E hice... E hice... Creo que dos cañones de prueba Un cañón de prueba Y mataron no sé quién De no sé dónde Por allá arriba Entonces No sé si Si es que me robaron punto O es que no dieron mucho Pero ahí están Esos son todos los puntos que llevo Y esa misiones la entregué hace rato Incluso ni siquiera con sacar las cajas Lo que pasa es que hubo el andamiento En que tuvo una parte muy tacaña En la... En la... En el momento de... Por ejemplo El... A ver... Uh... Lema 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 Líber 4 Sí Excelente Muy bien Pagamos Vamos a preguntar ¿Dónde se sacaste tantas monedas? Allá arriba Allá arriba Allá arriba Mira de aquí ve Allá arriba Mira Haciendo puras misiones de esta Sin pagar Una misióncita de esta peor Ah claro Y el cañón de prueba También la que jode Vendió plata 150 Mira Gasté 50 No Gasté como 25 75 Me gané 140 No hay una así A ver Y parece que aquí no te aparece la... No Si te la ponen automáticamente Bueno Bueno nada muchachos Espero que les haya gustado el video Denle like Suscribanse Si no se han suscrito Comenta y comparte Aquí está Acá me salió Sabrosita Un gran saludazo pues Y hasta luego ¡Gracias por ver!